¡Ey! Muy achirre que te recontra, buenos días a todos, menos a que ellos suscriben con faltas de ortografía, ustedes no por burros. Pero bueno, si se les escapa por ahí una que otra palabrita o de plano no tienen conocimiento en el tema, es que los invito a quedarse conmigo en esta sección que he titulado... Así es, básicos de ortografía, donde la intención es compartirles un poquito más sobre algunas veces de las reglas básicas que hemos venido viendo desde la escuela, pero bueno, haya quienes pasó de noche o simplemente no fue su muerte, o no se les ha grabado, o se les olvida, o se confunden, etc. Entonces, pues este video lo hago como una campaña social para mejorar la escritura, ya que es una herramienta básica que siempre hemos utilizado, pero más ahora, con tanto uso de las redes sociales. Entonces, ya sea para ámbitos profesionales, en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana, o para hacer énfasis en la escritura que utilizamos ahora sí que tecnológicamente, como el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, los comentarios que hacemos en YouTube, lo que ustedes quieran, que al menos sea, pues de manera correcta. Entonces, si les interesa el tema, el día de hoy voy a tocar lo que son las palabras homónimas, y a continuación se los comienzo a explicar. Si gustan sacar lápiz y papel, o bien grabar el video, descargarlo, dejarlo en su mente, lo que ustedes quieran es válido. Y pues bueno, nuevamente, bienvenidos, gracias, y comenzamos. Ok, y pues ahí viene lo aburrido, no, no es cierto. Las palabras homónimas se subdividen en dos categorías, las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Como su nombre lo dice, las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente y por lo tanto significan diferente cosa. Las palabras homógrafas son aquellas que suenan igual, se escriben igual, y su significado varía. Por lo tanto, hay menos errores en esta categoría, ya que al escribirse exactamente igual, lo único que hay que memorizar, pues es la regla de la escritura. En cambio, las palabras homófonas, estas sí requieren de mucha memoria, ahora sí que es la principal recomendación que yo doy. Igualmente cuando doy alguna asesoría de inglés en el español, además de aprendernos lo que es la regla para que esto nos ayude a saber cómo aplicarla al momento de escribir algo, se requiere de mucha memoria. Una vez que tú captures la palabra, su contexto y la forma en cómo se escribe, te va a ser muy fácil saber usarla cuando estás escribiendo algo. La palabra hasta sin H significa una barra, un palo, un estante donde se coloca una bandera, mientras que la palabra hasta con H se utiliza para poner una limitante, ya sea de lugar, de espacio, de tiempo, ¿sí? Es muy diferente decir el hasta de la bandera a decir hasta el infinito y más allá. Otra palabra que se utiliza mucho y comete muchísimos errores, aunque esta está compuesta de dos palabras en comparación a su homófona, es la palabra haber. Esta, la verdad es que no sé por qué se confunden tanto con esta, pero es muy simple, cuando lo utilizas con H significa, el verbo es una conjugación y cuando quieres referirte a vamos a ver una acción, son dos palabras totalmente separadas. Entonces, si tú dices, ok, y esto se da mucho, mucho en un chat, por ejemplo, si tú dices vamos a ver qué pasa mañana, no es con H, la palabra es vamos a ver, es la acción de ver, vamos a ver qué es lo que sucede mañana, entonces la palabra es a, v, a, ver, separadas. Hablando, son dos palabras también que se confunden mucho. Hablando sin H significa ablandar, viene del verbo ablandar, estoy ablandando el plástico, etc. Mientras que la palabra con H viene del verbo hablar, en este momento yo estoy hablando con ustedes, esta es muy simple, únicamente que agregar la H, y pues viene del verbo hablar, que se escribe igualmente con H, por eso les decía, es mucho de memoria, es de cuando las palabras vienen conjugadas de otras, se escriben con la misma regla gramática, nada más hay que recordar cómo es esta. Abría, abría sin H y abría con H. Abría sin H viene del verbo abrir, de una apertura, la puerta se abría lentamente, mientras que abría con H viene igualmente de la conjugación del verbo haber, entonces yo habría asistido a la fiesta de haberme enterado antes, por ejemplo. Haremos y haremos con H. Haremos viene del verbo arar, de arar la tierra es la acción, y haremos con H viene del verbo hacer, por lo tanto al igual que la palabra hacer, la palabra haremos, que es su conjugación, se escribe con H. Haremos la tarea. Otro juego de palabras donde también hay mucho error es as, sin H con S, as con H y S, y as con H y Z. La primera as viene a referirse a una persona que es sobresaliente en algo, por ejemplo, Juanito es un as en las matemáticas, mientras que la palabra as con H y S viene del verbo haber, igualmente es una conjugación, tú has visto que la vida es muy complicada, viene de la palabra haber, por lo tanto igualmente se escribe con H y con S, mientras que as con H y Z, viene del verbo hacer, es una conjugación, por lo tanto se escribe igualmente con H, pero la diferencia es que es con Z, haz la tarea. Entonces, este es otro juego de palabras donde también hay mucho error, pero pues este es su significado, hay que grabarlo, ¿no?, para poderlo utilizar correctamente. Y por último, en este video les dejo el juego de palabras La primera significa persona que cuida a alguien, es como un sinónimo de niñera. La segunda viene del verbo encontrar algo, también es como un sinónimo hallar, encontrar. La tercera es con H e Y, significa haber, viene del verbo haber, espero que te haya ido bien, por ejemplo. Y la última es para indicar un lugar, está por allá. Es muy diferente y siempre lleva acento, además de la doble L. Bueno, esta fue mi aportación el día de hoy, espero que les haya gustado, que hayan puesto atención y que hagan su tarea. Y, pues bueno, en los siguientes videos les voy a ir extendiendo un poquito más este tema y aplicar algunos otros. Y les recuerdo, no porque utilicemos las modas de escritura que se están dando actualmente con el uso de las redes sociales, para resumir tiempo, para escribir más rápido, etc. No por ello vamos a olvidar lo que es la buena escritura. Es como si al integrar palabras en inglés, como los típicos ONG, LOL, etc., vayamos a olvidar nuestro español. O sea, no tiene nada que ver, por lo tanto, no hay que justificar una mala escritura con una moda. Es muy diferente el escribir, pues erróneamente, pero estamos conscientes de ello y adaptarnos a las circunstancias que de plano tener una mala ortografía. Entonces, bueno, pues vamos a echarle ganitas y a extender esta campaña de la buena escritura. Espero que les guste, que se suscriban, que compartan mi video y nos seguimos viendo con más. Chao. ¿Qué? ¿Dije algo mal? No, 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 no